Saludos, buenas tardes Santiago, buenas tardes país, al mundo que nos está siguiendo a través de todas las plataformas, nos están siguiendo a través de este canal Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, en todas las aplicaciones, en todos los cables de la República Dominicana, a esta hora de la tarde para encontrarse con las más importantes informaciones, nacionales e internacionales. Nosotros vamos a hacer comentarios a esta hora, tenemos unos 2, 3, 4 comentarios de vez en cuando, para llevar nuestro parecer a través de estos medios de comunicación. Agradecemos a la gente que nos ha seguido de 11 a 12 el mediodía a través de los 106.9, allí en la nueva 106.9 somos comentando sin miedo en radio, de 11 a 12 el mediodía, a la 1 de la tarde estamos en Los Opinadores, y a las 4.15 iniciamos aquí en este canal, Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Obligatoriamente tenemos que tratar uno de los principales temas que se ha hecho tendencia en la República Dominicana durante el fin de semana. Antes quiero recordarle que Zeus Aparta Hotel es el más grande complejo de cabañas turísticas en la República Dominicana. Zeus Aparta Hotel, casi todas las habitaciones con piscina, y no cualquier piscina, porque cualquiera hace un charquito. Zeus Aparta Hotel, con todos los estándares de calidad internacional en las piscinas, vaya a vivir esa experiencia de Zeus Aparta Hotel. A nombre de Cotpuñal Licey, en la Plaza Bretón Comercial, en Licey al Medio, Cotpuñal Licey, y a nombre de Vistazol, Vistazol, Constructora Vistazol, Seriedad, Confianza y Entrega a Tiempo. Seriedad, Confianza y Entrega a Tiempo. Eso es Vistazol, Constructora Vistazol. Mire, en la República Dominicana hay que poner carta en el asunto a la mayor brevedad posible con la ola de violencia, porque son dos cosas muy diferentes, delincuencia y violencia. La violencia que se está viviendo en la República Dominicana en estos momentos es complicada. Pero, ¿qué estamos haciendo para evitar que esta violencia que se ha desatado a nivel nacional se detenga? ¿Cuál ha sido el papel que han jugado nuestras autoridades para detener todo esto que está sucediendo? Que en el año 2022 solamente ya llevamos unas 49 mujeres que han sido asesinadas, ¿en mano de quién? De sus ex o de sus esposos. Que no hemos implementado una logística para detener estos asesinatos o feminicidios en la República Dominicana. Da vergüenza, mucha vergüenza. Y lo digo a este gobierno y se lo digo al gobierno que salió. Ese tema lo tocamos la semana pasada, pero lo que sucedió este fin de semana tiene que llamar a preocupación al Presidente de la República. Tiene que llamar al Departamento de Protección a la mujer de este país a la atención. Tiene que llamar a Interior y Policía a la atención. Tiene que llamar a la Procuraduría General de la República a la atención lo que acaba de suceder en la República Dominicana este fin de semana. Un fin de semana sangriento, donde la gente no le está comiendo cotorra a nadie en las calles de este país. No es violencia. Es una violencia o unos casos que se están dando que hay que buscar la forma de frenarlo, pero hay que meterse en el centro de la familia. Pero no solamente meternos en el centro de la familia y los planteles escolares. Nosotros decíamos la semana pasada a través de este canal, a través de este programa Comentando Sin Miedo, que mientras no se diseñe una logística de protección a las víctimas que van y denuncian al Departamento de Protección a la mujer, a la Fiscalía, a cualquiera de las instituciones del Estado que le brindan soporte a las mujeres maltratadas, hasta que no se arme una logística con el asunto del distanciamiento. Ah, que a José García le pusieron una orden de alejamiento de 500 metros, de 2 kilómetros. Eso es de boca. ¿Quién va a evitar que una mujer, que un señor, llegue o no llegue a esa distancia? ¿Quién le va a impedir? Al que quiere matar a esa mujer, al agresor, ¿quién le va a impedir que entre a esa casa? Nadie. ¿La misma señora? ¿La misma señora que aguanta los golpes, que no tiene la fortaleza para enfrentarse a su verdugo? Entonces vamos a seguir contando mujeres asesinadas en este país. Bastantes militares hay en empresas que no deberían estar, que deberían estar asignados para proteger a una serie de mujeres, en la gran mayoría de ocasiones, de estos verdugos que van y la asesinan en su casa. Y reitero, no me canso de presentar el tema del Chaman Chakra, que asesinó a todo el mundo. No me canso de traer a los medios de comunicación el caso donde un señor penetró a la vivienda de su exmujer, la tumbó de la cama, la llevó a una bañera y le metió 60 puñaladas delante de su hijo, 9 años. Pero que la gran mayoría de asesinatos que se han dado de feminicidios en la República Dominicana se están haciendo delante de los hijos. ¿Quiénes son los agresores? ¿Qué hemos hecho para analizar? Porque ya esto es digno de que se realicen estudios para determinar qué es lo que está pasando por la cabeza de estos hombres. Que la gran mayoría no se suicidan. Hay muchos que se suicidan. La gran mayoría no. Lo que sucedió ahora con la muerte de unas cuatro personas y la herida de una niña, con un dirigente, con una persona que estaba laburando en la Dijeset, que estuvo depuesto en la provincia de Espallat y que más adelante vamos a pasar el video porque en este programa, comentando sin miedo, pasamos la agresión de ese militar, de ese Dijeset, en contra de un motorista que le dio con palos, aparte que le dio con los palos, también le entró a patadas. Ese video se hizo viral cuando nosotros lo pasamos en este programa y nosotros decíamos que la provincia de Espallat, la gobernadora, el encargado de la Dijeset en esa zona, no podían permitir eso. Pero la gobernadora de la provincia de Espallat, conjuntamente con el encargado de la Dijeset en esa zona, pidieron el retiro de ese Dijeset. No lo desvincularon de la policía. El Dijeset siguió en la Dijeset y en la capital le dio paso, lamentablemente, a la tragedia que le quitó la vida a esas personas. El fin de semana se tiñó de sangre, mucha sangre, muchos feminicidios. La joven de Villatrina, asesinada también. Y traer nombre por nombre esos casos, lo que da es mucha pena, mucha tristeza. Ahora, lo que yo sí sé, como medio de comunicación que somos, tanto en esta hora de la tarde, a la una de la tarde y a las once de la mañana, que tenemos como pueblo, como país, que tomar una decisión, qué es lo que vamos a hacer para evitar los feminicidios. Aquí se sientan los partidos políticos a la disparate, se van a lujosos hoteles a tomar decisiones, y paga el Estado Dominicano un dineral. Es el momento de que nos sentemos a diseñar una estrategia que evite la gran cantidad de mujeres que están cayendo, la cantidad de niños que tenemos huérfanos en la calle de nuestro país. Que no hay una madre que le dé seguimiento, que no hay un padre que le dé seguimiento, y luego, ¿en qué para este niño? ¿En un niño rebelde de los que andan en las calles? ¿O en un niño que nadie lo orienta, tampoco le gustaría estudiar, y entra, ¿qué? A una situación de robos, atracos y algo más. La sociedad dominicana tiene que ser transformada. No solamente debemos empeñarnos en transformar a una policía nacional. También tenemos que ver y evaluar qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Una violencia que no se detiene. El caso del expresidente de la DNCD con el comunicador Duncan. ¿Asesinado? ¿Qué es lo que está pasando? Que hemos perdido la capacidad de comunicarnos como ciudadanos. Y lo que sabemos hacer es responder con agresiones al igual que los animales. El animal no habla, pero en la gran mayoría de ocasiones reacciona mejor que nosotros. galletas, galletas, trompadas, palos, puñaladas y balazos. en una sociedad que está armada hasta los dientes. Y está armada hasta los dientes por los negocios que se están haciendo de armas ilegales en este país. ¿Por dónde entran? Sí, entran por los aeropuertos. Entran por los puertos de este país y entran por la frontera. Pero si lo sé yo, también tiene que saberlo el presidente de la República. Si lo sé yo, tienen que saberlo los altos mandos militares de este país. Y reitero, ¿cuál es la medida que se ha tomado para evitar eso? ¿Cuáles son las medidas de control que hemos tomado los dominicanos para evitar la cantidad de armas ilegales que están entrando a la República Dominicana? Porque en la gran mayoría de ocasiones que asesinan a una gente, la asesinan con armas ilegales. Todos los días en operativos que realiza la Policía Nacional lo que se incauta es droga y armas de fuego. Drogas y armas de fuego. Claro, en la gran mayoría de ocasiones existe la complicidad de los cuerpos de seguridad del Estado Dominicano. Tanto para que se instalen los puntos de droga como también para que se sigan vendiendo las armas ilegales en el país. Hay que crear una estrategia. No es desarmar al pueblo dominicano. No, no, no. Chubásquez, en el día de hoy, ministro de Interior y Policía de la República Dominicana, lo vi un tanto desesperado. Y lo vi un tanto desesperado y preocupado por las declaraciones que ofreció de que no puede ponerle, decía Chubásquez, un policía a cada ciudadano. Sí, eso es una realidad, Chubásquez. Usted no puede ponerle a cada ciudadano en este país un policía. No hay policía para hacerlo. Eso es una realidad. Pero si no hay seguridad para enviar a los policías, tú le pongas a hacerle a las mujeres maltratadas, a las que le llevan a sus agresores una orden de alejamiento y que no se puede cumplir, que no hay nadie que haga cumplir esa orden de alejamiento. busquemos una logística en esa parte para que controlemos los feminicidios que se están dando en este país. Pero no solamente los feminicidios. La seguridad de la República Dominicana está bien, no se le puede poner un policía a cada ciudadano, pero podemos eliminar la gran mayoría de puntos de drogas que tenemos en el país. Claro, sé que es imposible hacerlo. ¿Y por qué es imposible eliminar la gran cantidad de puntos de drogas de este país? Porque, lamentablemente, si tenemos la cárcel de la victoria y no lo dice José García, ni lo dice este programa comentando sin miedo como usted ve ahí, no, no, no. Le tengo que decir que lamentablemente la República Dominicana no va a poder acabar con los puntos de droga nunca y tiene que seguir habiendo negocio con los puntos de drogas en la República Dominicana. ¿Por qué tiene que seguir sucediendo el negocio? Porque si la cárcel de la victoria que es un negocio que deja 100 millones de pesos al mes y que de los 100 millones de pesos que dejan al mes 7 millones se lo lleve el encargado de seguridad, eso lo dijo José García, lo dijo Roberto Santana que conoce las cárceles de este país. Entonces, si todo eso está sucediendo en la cárcel de la victoria, ¿qué usted cree que puede estar sucediendo en más del 95 o el 100% de las cárceles de la República Dominicana? Ahí está el negocio de las drogas, entonces, a usted lo revisan, a mí me revisan, nos quitan la ropa, nos meten la mano hasta donde nosotros nos permitimos poner, nos ponen la mano, nos deshonran en el lugar, pero allí adentro funciona un negocio, un negocio que beneficia a personas que no deberían estar al frente de esa cárcel de este país. Y qué lamentable que Roberto Santana lo hiciera público y que todavía a esta altura de juego ni el presidente de la República, Luis Abinader, se ha referido de eso, pero mucho menos la Procuradora General de la República, Miriam Germán, la cual tenemos en el Ministerio Público como Procuradora y que sabemos que es una persona seria, capaz, muy capaz, Miriam Germán, pero nadie se atreve a tocar el caso de la cárcel de la victoria. El caso del búnker, el caso de la isleta, los grandes negocios que operan en las cárceles de la República Dominicana y aquí estamos llamando a que sí, hay que evitar, porque lo digo yo también, los feminicidios que se producen en la República Dominicana, la violencia que hay en la República Dominicana hay que detenerla, porque le dije desde un principio que una cosa es la violencia y otra cosa es la delincuencia. La delincuencia ha mermado en una parte, pero la violencia está a vapor, está al vapor, la violencia en la República Dominicana, pero ¿cómo usted cree que una persona que cae presa por asesinato en este país llega a una de las cárceles de la República Dominicana y sale graduado suma cum laude? Suma cum laude sale graduado el individuo. ¿Por qué sale graduado el individuo suma cum laude? Se encuentra con otros delincuentes, allí le venden lo mismo que le venden en la calle de este país. El que llegó a la cárcel de la República Dominicana y es consumidor de droga en la cárcel, consume droga, si tiene cuarto se mete su vaina, a que no tienen comunicación, si usted tiene cuarto en la cárcel a usted le dan de todo, usted tiene el privido y no lo dice José García, se lo dice Roberto Santana, le llevan mujeres buenas de la misma que andan ahí que se venden por catálogo, a usted le toca a su mujer buena si usted tiene cuarto en la cárcel donde lo lleven. Entonces, ¿cómo diablo usted me está diciendo a mí que el Estado Dominicano invierte una alta suma de dinero mensual en los presos que tenemos en la cárcel y cuando los sacamos de la cárcel ellos quisieran ellos volver para otra vez porque está mejor no es adentro que lo que se consigue afuera porque acá tienen todos los negocios y ¿quién se ha empeñado en eliminar esos negocios que hay en la cárcel de este país? Nadie, ni le interesa al presidente, ni le interesa a la procuradora, ni le interesa a los que están custodiando las cárceles de la República Dominicana y a palabra mágica y la pregunta del siglo es en este cumpleaños donde todo el mundo quiere darle palo a la piñata para que coge todo lo que vaya a caer al suelo ¿por dónde se le mete el agua al coco? la pregunta del millón porque ¿por dónde meten la droga? ¿por dónde meten los celulares? ¿por dónde meten los colchones? ¿por dónde meten las estufas, los plasma, la nevera, los aire acondicionados? ¿sí? porque viven como reyes allá adentro que generado va a salir un preso que tenga todos los privilegios en una cárcel cuando salga de ahí al que le tenga que dar sus dos galletas también se la va a dar y se junta de allí sale graduado reitero suma con laude porque se topa con otros profesionales del área en otras áreas y aprende un chismar entonces no es verdad que mientras en la República Dominicana no se tomen regular no se comience a regular en algunas áreas que tiene que regularse una no se va a acabar la violencia es lo primero aquí hay que invertir en la educación familiar aquí hay que crear campañas que no le he visto este gobierno no ha creado ninguna pero tampoco el que pasó creó ninguna campaña de orientación hacia la familia para evitar la violencia ¿qué campaña hemos visto aquí? ¿qué campaña hemos visto en la República Dominicana de instituciones que funcionan dentro del Estado Dominicano capaces de dar asesoría de darle seguimiento tratamiento a familias con problemas psicológicos y psiquiátricos aquí hay familias que pasan por una situación difícil y aquí nadie sabe de nada ¿quién le da seguimiento a esa familia? no aquí estamos viviendo como los perros realengo y lo he venido diciendo desde la semana pasada que aquí en este país los presidentes estoy hablando en plural porque hay mucha gente idiota que vienen y nos dicen no José debe estar partido yo ni me interesan los partidos ni estoy en partido ni quiero estar en partido político porque yo tengo mi propia posición y a mí ningún pendejo me va a estar a mí narigoneando llevándome a donde al escenario que le dé la gana y político menos y político menos ¿cuántos años de fundación tiene la República Dominicana? ¿y qué avance hemos visto nosotros? ¿qué avance? más que los políticos sigan montados aquí vea ahí arriba y nosotros lo llevamos caminando donde ellos quieran o usted se monta en el tren o se lo lleva el diablo porque también lo ahogan económicamente ¿ustedes se acuerdan de la estación de gas copegas que explotó en la carretera La Peña? que chicharró a más de 12 personas y quemado ¿quién vino a darle seguimiento a esas familias ahí? a los que quedaron vivos en esa zona donde explotó la planta de gas nadie fue a darle seguimiento que me digan hoy ¿cuántas de esas personas todavía están en tratamientos psiquiátricos y psicológicos? el estado dominicano se acercó mentira hacen un bulto por tres meses y le llevan una fundita le llevan un colchoncito y te vamos a hacer la casa y después se desaparecen porque ya eso no es noticia deja de ser noticia y cuando deja de ser noticia ya no le interesa a los partidos políticos porque no da no da resultados eso no da números no posiciona a nadie y como no posiciona a nadie entonces ahí se acabó el relajo ahí murió usted como estado dominicano como parte del pueblo de este estado dominicano entonces yo reitero el estado dominicano debe de crear campañas que se comienza a difundir en los medios de comunicación para detener esta ola de violencia que se vive en el país es digno de que el presidente de la república y los partidos políticos se sienten a analizar digo ellos yo sé que de ahí no va a salir nada porque se sientan y cada quien jala para su lado aquí la oposición lo que le interesa es que el gobierno que está de turno se lo lleve el diablo para ello llegar no importa el partido que sea que esté ahí esperando en el turno al bate es que si yo puedo meterle el pie a Luis Abinadez y se rompa la boca y se acaba y se acaba el gobierno y se hunda el país que se hunda y se tiene que hundir no me importa después yo vengo y hago lo que pueda hacer lo importante es que cuando yo cuando él se caiga y salga del poder yo entre y comience a beneficiarme del Estado aunque no haga nada por el Estado eso es lo que se vive en este país y no importa el partido político que sea les reitero si Luis Abinader tuviera buenas intenciones que siempre le he dicho que yo creo en él y creo un centímetro y algo en Luis Abinader yo creo en él no en su partido pero también a veces me tira la confianza que le tengo al suelo el presidente de la república porque me tira la confianza al suelo porque no sabe el presidente lo que está pasando aquí en la cárcel de este país no sabe el presidente lo que está sucediendo con los feminicidios y cuál es el trabajo que estamos haciendo para evitar esa vaina no sabe el presidente lo que está funcionando o pasando con la gran mayoría de sus funcionarios políticos lo sabe el presidente donde están los decretos donde están los decretos aquí se ha especulado que hay muchos decretos firmados y que el presidente no lo ha tirado porque no le han tirado los decretos le cogieron miedo y que la gran mayoría de decretos estaban en Santiago firmados que la gran mayoría de funcionarios de Santiago se iban y mire la vergüenza que pasaron los funcionarios de Santiago con la inauguración o que pusieron a pasar vergüenza al presidente de la república Luis Abinader con la inauguración de la circunvalación que conectaba con la sur de Cienfuegos y están todos los funcionarios ahí y hay gente iba a decir una cosa que no la voy a decir pero hay gente que trabajan relaciones públicas en instituciones del gobierno peledeísta mello peledeísta y hoy se ponen bravos porque no saben hacer su función como encargado de relaciones públicas de esas instituciones no lo saben hacer están ahí como muñecos de trapo no hacen nada no inventan nada ni tienen campaña tampoco porque no saben nada pero aparte de eso se ponen bravos cuando usted le critica al funcionario que tiene cobrando un sueldo de la nómina del Estado porque no saben más que eso cobró un sueldo de la nómina del Estado pero usted sabe quiénes son esos relacionadores públicos de esos perremistas los peledeístas porque es así que esta vaina funciona entramado entre peledeísta y perremista cree usted muchas cosas vámonos señor director a nuestra primera pausa comercial para regresar con todo lo que tenemos del expresidente de la DNSD lo que dice la familia lo que dicen los abogados lo que sucedió lo que dijo él al otro día de haberse descubierto que era el que había asesinado a Duncan vamos a hablar más adelante del video de lo que sucedió con la DGC en la provincia de Payamoca vámonos a la pausa señor director cuando regresemos ampliamos los detalles de todas estas informaciones que tenemos a mano a nombre de constructora Vista Sol seriedad confianza y entrega a tiempo de todas estas informaciones de la provincia